Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos de Canal 8? Nos encontramos acá al interior de la piscina municipal, hoy día con una gran actividad que ha convocado el Centro Diurno Comunitario. Así que vamos a conversar con el encargado para que nos cuente a grandes rasgos de qué se trata esta actividad, porque es una actividad que tiene relación con los adultos mayores. Él sabe más que nadie de esto, así que por favor Sebastián, Sebastián Meriño, hoy día una tarde distinta, diferente. Contémosles a todos los televidentes de Canal 8 de qué se trata esta convocatoria. Bueno, primero que todo, muy buenos días a toda la comunidad de Saucina. A grandes rasgos esta actividad quiere fomentar el deporte en las personas mayores, quiere mantenerlos activos, de tal manera que trayéndolo a la piscina municipal, como bien decía usted, para poder realizar ejercicio físico dentro de la piscina. Una terapia de hidro, gimnasia, ya acompañado también de alimentación saludable que le vamos a ofrecer a todos nuestros usuarios, y también unos jugos naturales a elección de nuestras propias personas mayores. El centro diurno comunitario, ¿qué significa grandes rasgos? Porque hay gente que a lo mejor ignora inclusive hasta el término, ¿o qué significa? Y aquí están evocados principalmente. Cuéntanos acerca de eso, Sebastián. Bueno, nosotros atendemos a 70 personas mayores en total, ya son personas mayores con dependencia leve. ¿Qué significa esto? Que hacen la mayor parte de sus actividades de la vida diaria de manera autónoma, pero tienen dificultad en realizar alguna de ellas. Es como el requisito principal para poder ingresar al centro diurno comunitario. O sea, tiene que estar absolutamente o un 90% valente, digamos, de esa forma, ¿no? Exacto, un 90%. Un 100% ya no cabería dentro de los criterios de ingreso. Correcto. Ahora, ¿esto funciona bajo el alero de algún departamento de la Ilustro Municipalidad de Los Ausos? Bueno, nosotros trabajamos en conjunto con la municipalidad, trabajamos para la municipalidad, pero nosotros venimos de un programa de SENAMA. Ya nosotros pertenemos al departamento social de la municipalidad y atendemos a las personas mayores de la comunidad de Los Ausos. ¿Estas actividades las hacen de manera habitual o esta es como la primera que hacen esto de hidrodeporte acá, digamos, in situ ahí, aquí en la piscina, los viejitos metidos dentro del agua? Acá en Los Ausos es primera vez que lo realizamos. El año pasado, en conjunto con el departamento de deporte y también del programa adulto mayor, llevamos a un grupo de personas mayores a la ciudad de Temuco, a piscinas temperadas, también a realizar hidrogimnasia. Y esta es la primera vez que lo hacemos acá en la comuna de Los Ausos. Podemos hacer una invitación a las familias, a las personas que a lo mejor ignoran que existe este programa, que se acerquen a la municipalidad, que se acerquen a hablar contigo y para ser parte de esto, porque realmente yo veo que los pasan increíbles, los pasan muy bien, aparte del deporte, la recreación y todo esto que tienen, también tienen actividades al aire libre como la que van a compartir ahora también con estos alimentos saludables, con participación, con diálogo, o sea, una actividad hecha y pensada para los adultos mayores que tienen a lo mejor mucho tiempo de ocio y que no saben que están estas actividades. Exacto. Hacerle la invitación a todas las personas mayores de la comuna que se acerquen a la municipalidad, que se acerquen al centro integral donde nosotros nos encontramos, ya para hacer un previo ingreso, una evaluación de que se puede hacerse ingreso al centro diurno y cupos ahí disponibles, ya porque estamos en un periodo de egresos, donde tenemos que darle el egreso a las personas mayores, el término de su estadía en el centro diurno y tenemos que renovar nuestro usuario. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias por tus palabras, mucho éxito, se ve que la actividad produjo bastante convocatoria, bueno, que salga todo así, tiki-taka, como se dice en buen chileno. Muchas gracias por tus palabras. Somos Canal 8 de acá, desde la piscina municipal de Los Saos. Y ya estamos de vuelta, acá nos encontramos junto a toda esta agrupación de adultos mayores, como había dicho el encargado, que es hoy día una tarde muy distinta, diferente, donde han venido a hacer ejercicios, los abuelitos, vamos a tomar algunas impresiones, porque aparte de eso están degustando de un rico postre, había comida sanita ahí, juguito y todo. Hola, hola, ¿cómo están? Nos vamos a acercar un poquito. ¿No se metió a la agüita? No. Motivo, ¿por qué no se metió? Porque no traje años. Ah, no, traje años. ¿Pero lo han pasado bien? Sí. Bien, igual nos sentamos a la orilla. Qué bueno, qué bueno, por lo menos mojarse las patitas. Sí. Qué bueno que... Yo lo más bien, pues yo estoy rejo y yo estupendo. Vamos a ver, vamos, a ver si la cámara me sigue. Rosita, hola amiga, ¿cómo está usted? ¿Qué le parece la actividad? ¿Cómo está el agua? Excelente. Es algo que debiéramos tener siempre esto nosotros, bueno, por el tiempo, no, pero es rico compartir. Y ahora degustando, es un rico postre, ¿no? Sí, bastante. Sí, no es entretenido porque uno comparte con todas sus compañeras a pesar de que todos no se metieron en el agua, porque también hay que entenderla. Pero lo pasamos bien. Rosita, ¿cuánto tiempo que usted pertenece a este centro comunitario? Caleta de año. ¿Sí? Caleta de año, sí. Yo creo que más de 10 años. ¿Más de 10 años? Claro, porque cuando, antes que entregaran el centro integral, nosotros ya estábamos ahí, se hacían actividades, ejercicios en el consultorio. Ahí me acuerdo que ahí me integré yo y siempre ando, me gusta. ¿Y lo has pasado bacal? Bacal. He participado en muchas cosas, siempre ando sacando la cara por mis compañeros. Si hay que hacer alguna actividad y ellos no lo pueden hacer, estoy presente siempre. Te hemos visto muy activa, sobre todo ahí bailando, bailando, a todo tipo de ritmo, no solamente Cueca. Es que no, y ahora más feliz porque un sobrino fue campeón nacional de juvenil en Cueca, nace no mucho. Bueno, le mandamos una felicitación entonces para él. Bueno, Rosita, te dejamos, vamos a seguir conversando con tus compañeros, con la gente que está... Gracias por preocupar de nosotros porque hay mucha gente detrás acá que nos apoya, nos incentiva, que si no podemos hacer algo, algún ejercicio, siempre lo están ayudando, aportando. Y siempre preocupados nosotros. Así es. Así es. La industria municipalidad de los autos, el consejo municipal y principalmente los alcaldes, jamás van a dejarlo de lado. Su prioridad los niños y los adultos mayores. Claro, no. Sí, siempre ellos son... Para él, sus adultos mayores son los primeros. Después los demás. Gracias a ustedes también por estar siempre... Siempre andan con nosotros porque siempre andan con nosotros. Hemos andado, siempre andan con nosotros. Ahí está la tele, el Canal 8. La educación de ustedes también, ¿no es cierto? Gracias. Ya, Rosita. Ya. Un abracito, que siga disfrutando. Vamos a continuar por acá. Por lo visto les tienen algunos regalitos. Hay sándwich, jugo, bastante agua para hidratarse. Así es que ahí están toda la gente que colabora siempre. Los monitores, ayudantes y con quienes se hace posible esto. Bueno, somos Canal 8, les queríamos contar de esta actividad. Nos vemos en cualquier otro momento. Gracias. 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 Gracias.